buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos hoy en viva la vida estaba josé antonio avilés y tenemos que decir que josé antonio avilés que además es uno de los ya no amigos de rocío porque tenemos que decir que josé antonio le ha criticado en muchas ocasiones rocío flores ya le ha dicho directamente que no quiere saber nada de él pues ha venido a contar a través de las palabras que hemos escuchado antes de su tío ha venido a contar que tenía que decir una cosa de rocío flores que pasó en supervivientes con su madre y es que josé antonio avilés dice que cuando todos le contaron lo de la pandemia cuando a todos le dijeron lo que estaba pasando de la pandemia ella habló con la organización del programa y delante de todos les dijo que necesitaba saber cómo estaba su familia y que su familia no solamente incluía a su madre a su a holga moreno antes de david flores ya sus hermanos que también incluya por supuesto a su madre rocío carrasco que quería saber si alguna cosa le había pasado durante la pandemia sabe se había visto afectada por el coronavirus si estaba bien si estaba mal recordamos que ha sido un momento que no es como el coronavirus ahora hace un año la gente tenía miedo de salir a la calle hace un año la gente pensaba cuando salía iba a tocar una botella de leche se iba a contagiar tenemos que saber la gran preocupación que nosotros teníamos entramos en un estado de alarma donde jamás habíamos estado no conoce conocía conocíamos jamás un estado así todos estábamos buenos súper preocupados era el fin del mundo era el caos tenemos que decir que según josé antonio avilés que es muy crítico con rocío dijo que si su madre si rocío carrasco no se encontraba bien o había sido afectada por el coronavirus o tenía el mínimo problema que cogía sus maletas y se iba a buscar a su madre porque para ella era muy importante porque ella se estaba preocupando por su madre igual que por los demás esto demuestra el cariño esto demuestra lo que era esta niña esto demuestra que esta niña no tenía mala fe hacia su madre sino que esta niña es una niña buena es una niña cariñosa es una niña afectiva y es una niña que por mucho que haya sufrido en esta vida al lado de esa mujer por mucho que haya sufrido en esta vida al lado de fidel a ella le sigue doliendo y le sigue tirando su madre no hemos visto jamás a rocío hablar mal de su madre decir cualquier barbaridad de su madre con la que hemos oído hablar de ella jamás y prueba de ello ha sido como esta tarde otra vez josé antonio avilés ha dicho que rocío quería volverse de supervivientes por su madre y nosotros como ya sabéis que aquí en choni chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa gracias por ver el video y y y y y y